El sol Ya no brilla como antes lo hacía A mi alrededor Qué razón Pudo darme si todo en lo nuestro era perfección Me dedicaba a quererla y cuidarla y así me corresponde Si ni siquiera un adiós hasta luego matas mis ilusiones Y hasta hoy Te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo Lentamente ahogarme solo en mi habitación Día con día camino en las calles sin una esperanza Imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce Desplantes de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Oh, 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 oh No quiero olvidarte Tal vez tú regreses De aquí yo estaré Esperándote, amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce, te está antes de niña Pelea, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Aquí yo estaré, esperándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce, te está antes de niña Pelea, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré, esperándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce, te está antes de niña Pelea, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Oh, 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 oh Belea, discusión y tu grande pasión Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol Aquí en la playa Cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Te conocí en un bazar un sábado a mediodía Entre la gente y los puestos de pronto tú me seguías Te descubriste a mi lado a ver qué cara ponía Me compraba una blusa, un pantalón de mezclilla Tú me dijiste eso, no te va muy bien Otro color tú deberías escoger ¿Al rato qué vas a hacer? Vamos te invito a comer Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas Navicetas, discos y jeans Entre cuadros y revistas Navicetas, discos y jeans Luego quisiste bailar Sabías que aceptaría Calaba fuerte la lluvia El auto no encendía Paramos en un café Y ya la chispa prendía Sal que fue en un bazar Un sábado al mediodía Tú me dijiste eso, no te va muy bien Otro color tú deberías escoger ¿Al rato qué vas a hacer? Vamos te invito a comer Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas Navicetas, discos y jeans Entre cuadros y revistas Navicetas, discos y jeans Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas Navicetas, discos y jeans Entre cuadros y revistas Navicetas, discos y jeans Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, a ti sentar discos y jeans Entre cuadros y revistas, a ti sentar discos y jeans Enamoré de ti Enamoré de ti E no pasa Enamoré Enamoré E no pasa Enamoré 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 Otra historia de amor, hoy se ha vuelto a escribir Con las lágrimas de un engaño En mala hora llegó aquel pirata de bar Que me ofrecía una isla en el fondo del mar Y en una noche me llevó de luna de miel Sin cruzar el umbral Entre un suspiro y un botón Amarillo, azul, jugaba el destino Amarillo, azul, a media luz Voy pintando de colores tus besos Amarillo, azul, a cara cruz De los ojos hay peligro de incendio Amarillo, azul, a media luz Y es que a veces es difícil negarse Amarillo, azul, a cara cruz Cuando el diablo tiene cara de cáncer Mi corazón se llevó Se descubrió ante mí Aprovechando un apagón en mis sueños Y no tardé en descubrir Que era superficial Que me había enamorado sin poderlo evitar Y en una noche de placer Una, dos y tres Suspendió el corazón Entre el amor y el desamor Entre el amor y el desamor No hay más que un arrebato Amarillo, azul, a media luz Voy pintando de colores tus besos Amarillo, azul, a cara cruz De los ojos hay peligro de incendio Amarillo, azul, a media luz Y es que a veces es difícil negarse Amarillo, azul, a cara cruz Cuando el diablo tiene cara de cáncer Amarillo, azul, 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 azul Esta melancolía Me está dejando fría Si queremos andar el camino Hay que ser valientes Vivir el día a día No es una sinfonía Se hace duro tener que pensarte Sin llegar a verte Y es que tú Representas mi fantasía Pero hoy No es el tiempo para soñar Nieva, nieva En mi primavera Un mundo Irreal Nieva, nieva Y como el viento duela Mi mente a dónde está Nieva, nieva Sobre, nieva, nieva Soy hielo Si no estás Y aunque duela Esa la que espera Habrá un pecho final Eso no será tontería Pero sigue acercándonos Esa prueba Esa prueba Que es como un examen Nos hace más fuertes Y es que hoy Que valoro escuchar tu risa Y extrañar Ese aliento Sobre mi piel Ya no nieva Ni noches en velas Ya todo es Realidad Ya no nieva En mis primaveras Llegaste hasta el final Ya no nieva Ni noches en velas Ya todo es Realidad Ya no nieva En mis primaveras Llegaste hasta el final Si fuera por ti Haría sufrir Casi sin pensarlo Podrías mentir Si yo nunca fui Tu historia de amor No juegues conmigo Es mejor tu adiós Tal vez esto es lo mejor Que sufrir de amor No lo hago por ti No quiero seguir Ya no quiero de ti Ya no quiero de ti nada No puedo creerte nada Vete y busque a quien te quiera Quien te aguante a tu manera Por mi parte Por mi parte está perdido Te he dejado en el olvido Tan cansado estoy de ti Es mejor así Es mejor así Es mejor así No puedes luchar Contra la verdad Por mucho que llorar Por mucho que llores Lo voy a cambiar Tal vez esto Tal vez esto es lo mejor Y sufrir Y sufrir de amor No lo hago por ti No quiero seguir 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 Cuando salgo a cantar Te veo ahí Te miras y yo Me pongo a temblar Te salgo a buscar Y nunca te encuentro Siempre te vas Y yo grito Que me ofrece una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un pan Y nunca lo puedo encontrar Que me ofrece una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un pan Me he enamorado de un pan Ay, 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 ay ¡Hey! Pregunto aquí Pregunto allá Y no sabe nadie Nada de mí No tengo más ganas Ni de cantar No quiero ensayar Y yo grito Que me ofrece una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un pan Y nunca lo puedo encontrar Que me ofrece una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un pan Ay, 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 ay ¡Hey! ¡Hasta la solución! Hay que enamorada de un pan Píjate y le paga Leida de corazón Píjate y le paga Ríe y llora Mientes y te humillas Prometiéndome En un viaje a Kenia y Navidad Ruegas, gritas Cambias de estrategia Cada vez que ves Que no consigues avanzar Todo te sirve Que Dios te libre En la guerra en que hora estás Reina de corazones Distante y lejana Pasión de pasiones Yo soy la reina de corazones No puedes pretender Ni siquiera tocarme Reina de corazones El sueño de todos El sueño de todos Propiedad de nadie Yo soy la reina de corazones No seas estúpido Lleva a tu artillería Lleva tu artillería Combones que abandona Abandona No me vas a convencer Búscate de la luz Búscate lejos Búscate lejos No me vas a convencer Yo soy la reina de corazones No seas ilógico Dejo tu artillería Dejo tu artillería Atraparte Reina de corazones Distante y lejana Reina del corazón Distante y lejana Ven, 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 caiga ya Componece de una descaridad Olvidar cuantas sombras dame luz esplendor Libertad para no soñarla más No ya no, nunca más Vuelvas a esclavitud Vuelvas a esclavitud Ven, 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 quédate Y no vuelvas a escapar No te lleves el sol Te lo quiero recordar Su figura, su voz De la noche que pasó por ayer Como hoy Vuelvas a esclavitud Ah, vuelvas a esclavitud Si, 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 si Ven, ven, caiga ya Dóngate en la oscuridad Llega ya, no haya El señal me va a matar Va a llegar a esperar De la misma forma Si no, si ¿Vuelvas a esclavitud? Ah, vuelvas a esclavitud Olorando el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor Llena mi ventana de luz, se desdibula su amor, su amor En la penumbra llega el miedo, llega a quebrarme la razón Ella es solo soledad y silencio, no va a regresar claridad Soy claridad, viva luz, el trabajo, la ciudad caminar Y vivir como entonces como fui claridad Quédate esta noche sobre mí claridad, la virtud Olvide su esclavitud, olvida su esclavitud Ven claridad, llega ya, trágate la oscuridad Llega ya, vuelva ya, desviar me va a matar Más allá de esperar, de la misma forma Si necesito luz, me vuelvas a esta virtud Ah, me vuelvas a esta virtud Olorando el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor Llena mi ventana de luz, se desdibula su amor Su amor En la penumbra llega el miedo, llega a quebrarme la razón Ella es solo soledad y silencio, no va a regresar claridad Sol y tendrá, viva luz, el trabajo, la ciudad Son y tendrá, viva luz, el trabajo, la ciudad Son y tendrá, viva luz, el trabajo, la ciudad Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Por eso comprando que estás aquí Pero pasado tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Hoy corren malos tiempos Ya lo sabes, buen amigo La guerra y la mentira no parecen terminar Lo cierto es que de pronto Sin saber cómo ni cuándo Lloraron las guitarras Entonando una canción Millones de latinos Con un solo corazón Fiesta en América Fiesta en América Quizás será la fiebre que llevamos en la sangre Quizás será la forma que tenemos al sentir La música y el alma que le damos a la vida La fuerza y la ternura cuando suena una canción Hacendos diferentes como solo corazón Porque hoy es fiesta En América Fiesta En América Fiesta En América Fiesta Ven a bailar No dudes más amigo Ven a bailar Ven a soñar conmigo Bajo la magia de la luna tropical Nos unirán nuestras palabras al cantar Hoy amigo Ven a bailar conmigo El destino Nos abrirá el camino El destino No lo podemos evitar Porque hoy es fiesta En América 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 En América En América Fiesta Fiesta En América En América Fiesta En América Fiesta En América Tiene unos ojos que me vuelven loca Pero pretende que me tome otra poca Yo soy alegre por naturaleza No quiero rompar a bailar en la mesa Para bailar, 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 bailar En la mesa si lo miro me da frío Pero finco de inocente me quito Tiraré, tiraré las cubas Las tiraré por la ventana Tiraré, tiraré las cubas Por la ventana Mientras él prepara otra cuba cargada Mientras él prepara otra cuba Tiraré, tiraré las cubas Tiraré por la ventana Tiraré, tiraré las cubas Por la ventana Mientras él prepara otra cuba cargada Mientras él prepara otra cuba Tiraré, tiraré las cubas Tiraré por la ventana Tiraré por la ventana Tiraré por la ventana Si quieres bailar Si quieres bailar Ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila ¡Venga! ¡Qué belleza! ¡Ahora! ¡Conmigo! ¡Ahora! ¡Conmigo! ¡Muede! ¡Muede! ¡Sup! ¡Sup! ¡Eso! Pon tu mano así No te olvides Tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué belleza! Báilalo feliz Y recuerda al bailar los sonreí Este ritmo se baila así ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Atención! ¡Así! 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 ¡Sigue! 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 ¡Eso! ¡Venga conmigo! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta a mí! ¡Eso! ¡Venga! ¡A bailar! ¡Venga! ¡Conmigo! ¡Síganos! ¡Fuerte! ¡Rosa! ¡Saborealelo! ¡Venga! 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 ¡Eso! ¡Sigue! 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 Si quieres gozar Ven conmigo Que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué belleza! Pon tu mano así No te olvides Tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Atención! Prepararse para el 1, 2, 3 ¡Conmigo! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Todos! ¡Así! Así, así Cuenta 1, 2, 3 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 ¡Locura! ¡A gozar! Que no hay mañana Así, así Cuenta 1, 2, 3 ¡Venga conmigo! ¡Muede! ¡Sú! ¡Sú! ¡Eso! Solo han pasado Algunos días Todo ha cambiado Con tu partida Hay platos sucios En la cocina Y un perro triste Que no te olvida Hoy me doy cuenta Que me haces falta Y me pregunto ¿Qué pasaría? Si de repente Tú te marcharas Para siempre Tené mi vida Soy un desastre Cuando tú te vas de casa En el armario Ya no encuentro Las corbatas Soy un desastre Y no entiendo Lo que pasa Ya estoy cansado De comidas Enlatadas Soy un desastre Y sin ti Yo estoy perdido Tus vacaciones Estropean Mis sentidos Soy un desastre Y me siento Confundido Quiero decirte Que ya basta De caprichos Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Sin ti Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre sin ti Hoy me doy cuenta que me haces falta Y me pregunto que pasaría Si de repente tu te marcharas Para siempre de mi vida Soy un desastre cuando tu te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa Ya estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido Tus vacaciones estropean mis sentidos Soy un desastre y me siento confundido Quiero decirte que ya basta de caprichos Soy un desastre 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 Cuervo mi miedo en un muro de mi habitación Me miro al espejo Y siento que es momento exacto para Dios Siento ardor en las penas Tengo mis penas Tengo mis penas Y me lanzo a la medianoche Como voy Como voy Hoy voy a verte Voy a sentirte Hoy me decido te voy a amar Voy a verte Voy a tenerte Voy a dejarte Huellas En la intimidad Voy a verte Voy a tenerte Vas a tener mi vida En la intimidad En la intimidad Lices que viajan por lo oscuro de mi corazón Calles desiertas Calles desiertas Que van en un sueño Vuelvo a tener Hoy Siento ardor en las penas Quiero mis penas Y me lanzo a la medianoche Y me lanzo a la medianoche Como voy Como voy Hoy voy a verte Voy a tenerte Hoy me decido te voy a amar Hoy voy a verte Voy a sentirte Voy a dejarte Huellas En la intimidad Voy a verte Voy a tenerte Vas a tener mi vida En la intimidad En la intimidad Voy a verte Voy a tenerte Voy a verte Voy a tenerte Voy a dejarte Huellas En la intimidad Voy a verte Voy a tenerte Voy a tenerte Vas a tener mi vida En la intimidad En la intimidad En la intimidad Intimidad En la intimidad ¡Es la intimidad!